Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus hogares. Hoy tendremos la clase de matemáticas de segundo básico. La clase de hoy está preparada por la profesora Macarena Figueroa y Paola Muñoz. Antes de comenzar, vamos a recordar niños la importancia de tener hábitos que nos permita trabajar en un lugar cómodo, limpio. Estar acompañado de un adulto que nos guíe las tareas. Tener tu lápiz, tu cuaderno. Y para esta clase yo les había pedido una cinta que mida un metro. Y si tienen una regla, también nos será muy útil. Recuerden que cuando terminen sus clases, deben ordenar y guardar sus materiales. ¿Estamos listos para comenzar? Bien, la tía Macarena les mostrará algunos trabajos que han realizado ustedes. Niños, estos son los trabajos que realizaron sus compañeros. Además, tenemos una mención especial para aclarar el trabajo de Dafne y Rodrigo. Espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a recordar lo aprendido en la clase pasada. ¿Te recuerdas que aprendimos? Sí, medidas de longitud. ¿Y qué era longitud? Era la distancia que hay entre un punto y otro. Y nos permite medir el largo y el alto de objetos. Pero también nos permite medir distancias de un lugar a otro. Como la distancia que hay de tu casa al colegio. Aprendimos sobre medidas no estandarizadas, que quiere decir que no son iguales en todo el mundo. Y en todas las personas. Pero se usaban para medir. Por ejemplo, podemos usar partes de nuestro cuerpo. Como el dedo pulgar, la palma de tu mano, el pie y pasos. Y también puedo medir con otros elementos. Como los clips, palos de fósforos, palos de helado. Cuando yo voy a medir un objeto y a comparar dos objetos, siempre debo usar la misma unidad de medida. Por ejemplo, vamos a medir con mi palma de mi mano. Vamos a medir esta puerta. Mide una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palmas de mi mano. Y vamos a medir esta cómoda. Que mide una, dos, tres, cuatro palmas de mi mano. Recuerden que para medir el largo de un objeto. Y comparar entre dos o más objetos. Debo tener una línea de partida. Y todo objeto que se mide en forma horizontal. Nos dice que estamos midiendo su largo. Y cuando mido un objeto en forma vertical. Nos indica que estamos midiendo su alto. Y también debe tener una línea o base de partida. Niños, hoy salí a hacer algunos trámites. Y llevé a mi hija. Y tomamos todas las medidas de seguridad. Fuimos con mascarillas. Llevamos alcohol gel. Pero nos encontramos con toda esta información al lugar que fuimos. No encontrábamos con esta información de mantener la distancia de un metro. Sin lugar a dudas son medidas de seguridad para cuidarnos del COVID y mantener la distancia entre una persona y otra. Pero saben, mi hija me preguntó, mamá, ¿qué es un metro? Niños, ¿ustedes saben qué es un metro? Hoy vamos a aprender algo sobre eso, porque vamos a hablar de las medidas estandarizadas. ¿Qué es estándar? Es única. ¿Ustedes han escuchado cuando la mamá compra ropa y les dice que hay solo talla estándar? Bueno, eso significa que es talla única, que no hay más variedad. Pero, ¿cuáles son esas unidades de medidas? Las que vamos a ver hoy son el metro y el centímetro. ¿Y dónde vamos a encontrar estas unidades de medida? Las vamos a encontrar en la huincha y en la regla. Y vamos a aprender en qué consisten cada una de ellas. Acá tenemos la unidad de medida del metro, que la usaremos para medir longitudes largas. El metro lo vamos a reconocer con la letra M. Esa será su abreviación. Dijimos que con el metro podemos medir longitudes largas y vamos a medir el alto de esta puerta. Esta puerta mide aproximadamente uno, dos metros. Y la cómoda mide un metro. El metro está compuesto por 100 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 centímetros. ¿Y qué pasa si queremos medir objetos más pequeños, más pequeños que un metro? Como un cuaderno, un lápiz o una peineta. Aquí vamos a medir en centímetros. ¿Y qué es un centímetro? Un centímetro es la distancia que hay entre un número y otro. Por ejemplo, miren su regla. Está compuesto por números. Y un centímetro es la distancia que hay entre dos números adyacentes. Por ejemplo, el cero y el uno. Acá tengo un centímetro. Del uno al dos tengo otro centímetro. Y del cero al dos tengo dos centímetros. Y así, de cero al tres tengo tres centímetros. Un centímetro es de un número al otro. El centímetro lo vamos a abreviar con la letra CM. Y lo vamos a utilizar entonces para medir objetos pequeños. Que se puedan medir en centímetros. Pero, ¿cómo medimos? Bueno, para comenzar a medir, debemos comenzar por un número que casi nunca usamos. Pero esta vez nos sirve para poder medir con exactitud. ¿Saben qué número es? El cero. El cero, niños. Tenemos que hacer coincidir el cero de la regla o de la huincha con un extremo del objeto. Y luego ver hasta dónde llega el objeto. Y ese número será su longitud. Por ejemplo, en nuestro lápiz de cera. Yo voy a poner mi lápiz en el cero, donde marca el cero, el extremo de un lápiz. Y luego voy a leer la marca de la regla, donde termina mi lápiz. Y aquí me va a indicar la longitud del lápiz. Y la longitud de este lápiz de cera es de 8 centímetros. ¿Ustedes sabían que las mediciones las podemos sumar o las podemos restar? Sí, podemos hacer eso. Y vamos a hacer algo que ustedes ya aprendieron. Aplicar el algodismo de la adición y la sustracción. Acá en el ejemplo tenemos el siguiente problema. María tiene una cinta de 23 metros de largo. José tiene otra cinta de 15 metros de largo. ¿Cuánto? ¿Cuál es la longitud de las dos cintas? Entonces, vamos a incolumnar nuestros sumandos. 23 metros de cinta de María más los 15 metros de cinta de José. Y vamos a comenzar sumando por las unidades. El 5 y el 3 son 8 y el 2 y el 1 son 3. Y mi resultado es 38. La longitud de ambas cintas es de 38 metros. Y también podemos aplicar el algoritmo de sustracción. En la siguiente situación problemática. Luis tiene 19 metros de tela en su tienda y vendió 7 metros de tela. ¿Cuántos metros de tela le quedan? Entonces, vamos a incolumnar 19 metros de tela menos los 7 metros que vendió. Y a Luis le quedan 12 metros de tela. ¿Saben algo? Ustedes en algún momento medían de 1 a 2 centímetros. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo estaban en la guatita de la mamá? Sí, niños. Cuando su mamá tenía dos meses de embarazo, ustedes medían alrededor de 1 a 2 centímetros. Mira tu regla y mira 2 centímetros. Eras así de pequeñito. ¡Qué fantástico, ¿verdad? Niños, ahora te quiero contar un dato curioso. ¿Sabían ustedes que el tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del dedo pulgar de una persona? Sí, niños, miren. Te voy a invitar a que midas tu dedo pulgar. El tu dedo pulgar, el del adulto que te está acompañando, y veas cuánto mide el cerebro de un cocodrilo. Así de pequeñito. Ahora que ustedes ya saben medir, saben cómo medir distancias, longitudes, les voy a dejar un desafío. ¿Qué objetos de su casa miden un metro o más? ¿Y qué objetos de su casa miden menos de un metro? Vas a elegir dos de cada uno, les vas a sacar una foto, vas a completar la tabla, y la vas a enviar a tu profesora. Vamos, anímense, que pueden ser unos excelentes medidores de longitud. Este es el ticket de esta semana, ¿ya? Recuerda sacar la foto y enviarlas a tu profesora como evidencia. Bueno, niños, terminamos la clase de hoy. Pero antes, te voy a dejar unas preguntas para que reflexiones con el adulto que está a tu lado, acompañando y guiando tus actividades. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué te fue más fácil de lo que aprendiste hoy? ¿Y qué fue lo más difícil? Compartamos esta reflexión con el adulto, ¿ya? Niños, ya hemos llegado al final, al final de la clase. Les quiero mandar un cariñoso abrazo, ¿ya? Que se sigan cuidando y nos vemos en el próximo video. Adiós.